Hola amigos de CTT, estamos muy emocionados por tener esta mesa de diálogo sobre las cinco películas nominadas en la terna de mejor cinefotografía, o mejor dirección de fotografía, y bueno, me siento muy emocionado por tener a tres personas que admiro muchísimo. Quiero empezar presentando a Caro Costa. Me encanta que estés aquí, Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? Encantado, encantado que estés acá. Es también miembro de la Academia de Hollywood, SMS por supuesto, y es miembro de la Academia de Hollywood, igual que el maestro Henner Hoffman, quien ha sido uno de los cinefotógrafos más importantes que existen en nuestro país, además de un académico vital, ¿no? La palabra es perfecta, vital para la gente que ha estudiado cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica, y por supuesto también es miembro de la ASC y votante del Oscar. Maestro Henner, bienvenido a esta mesión. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, gracias por la introducción. Con un gusto enorme de veros a todos ustedes. Feliz de la vida con el Tona, Caro, tú, o sea, tres queridos personajes de la farándula cinematográfica nacional. Gracias, maestro. Y otro maestro, ¿no? Literal, del ENAC, antes Cuec, el maestro Tonatiuh Martínez, y bueno, tuve la fortuna de saludarlo hace muy poco en CTT, precisamente, y escuchar una de sus clases. Te agradezco mucho, Tona, que estés y que hayas tomado como esta oportunidad, y bienvenido. Gracias, qué gusto, Salvador. Un honor estar aquí con el maestro Henner, a quien quiero y admiro mucho, a la maestra Carolina, que también es una admirada y querida colega. Y pues bueno, aquí a la orden. El tema de hoy es como la categoría de fotografía solamente en la próxima entrega del Oscar. Dos de ustedes son miembros de la Academia de Hollywood, literal, van a votar, o ya votaron, ¿no?, por su mejor película. Hay cinco películas nominadas, las voy a mencionar en este momento, en la categoría de mejor cinefotografía o mejor dirección de fotografía. La primera es Duna, con Gray Fraser, que es ASC, este, ACS, porque es australiano. Luego está Dan Lausten, por el Callejón de las Armas Perdidas, o Nightmare Alley. Luego viene El Poder del Perro. La cinefotógrafa es Arie Wegener, o Wegener, también australiana. Cuarto nominado es Bruno del Bonel, que es este fotógrafo francés conocido por Harry Potter o Amélie. Está nominado este año por la tragedia de Macbeth, de Joel Coen. Y finalmente tenemos a otro, un clásico, podríamos llamarlo así, que es Janusz Kaminski, por West Side Story, la nueva versión de Amor Sin Barreras, dirigida en 35 milímetros, que es importante mencionarlo, de Steven Spielberg. Pues mire, yo creo que está entre Dune, The Power of the Dog y Macbeth. Yo creo que está entre este estrés, la verdad. Bueno, es mi opinión, es baseada también en lo que hablo con amigos, y gente del medio, incluso gente que no es del medio, ¿no? Por ejemplo, mucha gente de mi familia, que no tiene nada que ver con el cine, le encantó el Power of the Dog, ¿no? Y estaban muy impresionados. Le llamó la atención la fotografía, ¿no? Entonces siento, pues nada, entre lo que yo pienso y pláticas que tuve con gente del medio, pues creo que está entre este estrés, pero bueno. ¿Cuál te gusta a ti más? A mí me gusta, Power of the Dog me encanta, y me encanta Dune, son las que más me... O sea, Power of the Dog, lo que a mí me parece impresionante es la sencillez, la simplicidad, y es lo que gana, y siento que tanto la película como la fotografía te va llevando a una cosa y como te engaña, ¿no? Y después es otra. Y siento que la fotografía en ese sentido apoya totalmente la historia y es muy sencilla y creo que la belleza está en esto. Y nada, Dune, pues nada, es un universo que no existe, ¿no? Que se creó de todas las maneras, en todos los departamentos, y entonces, pues nada, la fotografía a mí me impresiona mucho, por eso. Maestro, General, ¿qué piensas de la fotografía? Bueno, es mi favorita, por muchas razones. Soy además un apasionado del feminismo, eso lo sabrán mis amigas y alumnas, y ya nada más ese hecho pesó enormemente en mí. Y la otra es que la fotografía es extraordinaria, es una narrativa de una calidad y de una precisión absoluta. Hay algo que me sorprendió mucho, que nunca había visto en ninguna película, menos un western, tal vez en las películas urbanas, sí, que son tomas desde el interior. O sea, sí hay tomas de un interior, por ejemplo, como de un restaurante o de una tienda, que ves el exterior y ves la calle, el dolly de primeros planos. Pero la presentación que hicieron y la mayoría de los shots que hay dentro de la casa para ver el exterior de estos hombres caminando, es absolutamente maravilloso. O sea, cambiar el concepto, y sobre todo en el western, que el western es desnudo, es una fotografía al aire libre, desnuda, con polvo, con sol, con sombras, con 20 mil cosas. Y de repente convertirla en una cosa filtrada de esa naturaleza, que es la perspectiva de alguien que está dentro de una casa sin que alguien sea alguien, si no hay un personaje, la narrativa de la edición no te lleva a que pensaras que alguien está caminando paralelamente a él, es meramente la cámara, es meramente espectador, ve esto, ve cómo este ritmo, cómo llevamos ese dolly, y todos los elementos en primer plano interiores, en oscuro. Pero a mí esa escena me apasionó enormemente. Y todo lo demás, bueno, está hecha, es magistral, es finísima, la historia es maravillosa. Este hombre nunca lo había visto al actor en una película de western, generalmente hace otro tipo de personajes, entonces de repente incorporarlo al western, alguien que generalmente trabaja como aristócrata o alguien muy importante, en un despacho en Londres, etcétera, ahora se convierte en un mugroso de sombrero de vaquero caminando con un acento americano, estadounidense, pues es una gran película. Bueno, y dos mujeres, no sé, a lo mejor Caro tiene el dato, pero yo no recuerdo haber visto que una chava ganase un Oscar. No, nunca se ganó, inclusive esa es solo la segunda vez que se nomé a una mujer, la otra vez fue con Rachel Morrison por Mudbound, creo que fue el año de Mudbound, fue la primera vez que se nominó a una mujer, ahora es la segunda vez que se nominó a una mujer, entonces nunca se ganó a una mujer, fue una serie increíble. Bueno, y eso es muy importante cómo se han desarrollado. Yo creo que el arte, en todos sentidos, y el cine particularmente, tiene que estar obligado. La escultura tal vez no, pero el cine, que es una narrativa directa, que va a la pupila y de la pupila al cerebelo, y ahí se produce una idea, una historia, unas imágenes, etcétera, es fundamental en estos tiempos el reconocimiento, no por ser mujer nada más, sino por ser una mujer extraordinaria, y una artista finísima. O sea, tampoco se trata de meter mujeres permanentemente, no, se trata de que sean, pues como son, como es Caro, como es Eliana, como es María Seco, como son todas estas chicas fotógrafas, algunas ceseseras, otras cuequeras, la mayoría ceseseras, en fin. Pues que son maravillosas, es una perspectiva distinta, es una perspectiva femenina, y esa perspectiva tiene una estética propia, y esa película creo que encierra la estética de la directora y de la fotógrafa. Sí, fascinante, como son mujeres destacadas, no es por cuota de género. Pero me gustaría, Maestro Tonatiuh, si nos puede compartir un poquito de sus impresiones de la fotografía de Power of the Dog, que fue realizada por Ari Bechner, que además es una chavita. Sí, gracias. Yo coincido mucho con lo que comenta el Maestro Género y Caro. Para mí también va a estar entre Macbeth, The Power of the Dog y Dune. Casualmente son tres ejemplos hasta muy académicos, incluso lo comentaba con mis alumnos, lo comentaba porque me parecen tres aproximaciones muy ilustrativas de cómo un cinefotógrafo, una cinefotógrafa puede aproximarse a una historia. Por un lado, exactamente está Power of the Dog, que es algo muy naturalista, que no realista, o sea, no es lo mismo realismo que naturalismo. No es un documental, es algo que tiene un grado de estilización, pero efectivamente, priorizando la luz natural, con un toque, llamémoslo femenino, esteticista, muy lindo, con mucha atmósfera, con un rango de contraste, con unos cielos, priorizando estas bellezas naturales, las montañas, etcétera. Es una luz natural que está ahí y tener esa sensibilidad para plasmarla. Y bueno, yo sé que vamos a hablar de las otras películas, pero donde la estilización va hasta el grado de Macbeth, que es algo totalmente hasta rayando en lo expresionista. Y cómo es capturar un mundo que está ahí, hermoso, queriéndose plasmar, o cómo crear un mundo que es el mérito justamente de Dune, que es un mundo totalmente creado. Y bueno, el trabajo que hace Greg Fraser me parece maravilloso, que casualmente ganó el BAFTA. Y entonces por eso yo también no, aunque coincido con la empatía y lo maravilloso que sería para la industria, que una dama ganase un Oscar en fotografía, una disciplina que como sabemos ha estado priorizada por los varones. Lo mismo pasó en México y hasta que Caro y María Seco rompieron afortunadamente con esa línea, ¿no? Y me parece que sería muy bueno para la industria. Pero bueno, creo que Greg Fraser también está muy fuerte ahí en esa posibilidad, porque bueno, como digo, son diferentes formas de aproximarse al tratamiento cinematográfico, ¿no? Donde capturas un mundo lo mejor posible y estilizándolo, o creas el mundo, ¿no? Lumínicamente hablando. Muy contento de decirte que viene fortísimo, fortísimo las chicas que están egresando tanto de la ENAC como de la CCC, del CCC. Vienen, pero con todo. Entonces seguramente pronto vamos a escuchar de varias de ellas nuevas. Gracias, maestro Tona. Vamos a cambiar la película, vamos a Dune, ¿no? Que es una adaptación de una novela icónica. Dunas es una película, es una película llena y cargada de tecnología que sin lo que hay hoy día, pues no existiría. Imagínate esa película de Chavisos 35, se hubiera visto ridícula, ¿no? El de la gran tecnología encima de las imágenes y lo que puedes hacer con ellas y cómo narra la historia, porque participa en la historia. Ya es la fantasía, es la ciencia ficción de la fotografía, porque además filmas con cosas que no existen, que se insertarán posteriormente. Una de las cosas, o sea, que siento que tristemente, pues la pandemia y todo esto, imagino que mucha gente no vio esta película en cines, ¿no? Y es una película totalmente pensada para el big screen, ¿no? O sea, de la manera que filmaron con IMAX, con la propuesta de los planos en los interiores y este contraste con este universo, ¿no? Criado afuera de VFX y pantallas LED, ¿no? Que creo que, pues nada, él empezó con... Él, la verdad, es gran parte responsable, pero también por el desarrollo de las pantallas LED, creo, que por Mandalorian, ¿no? También que ahí ganó un premio, creo que por eso. Imagino que se llevó a Doom también. Y, nada, la manera con que se fotografió, siento... Yo la vi tanto en la televisión, en la pantalla en casa, como también la vi en el cine. Y, nada, es una total diferencia, ¿no? Es como una cosa inmersiva, como meterte hasta adentro en ese espacio que no existe. O sea, a mí me encanta, pues siempre me encantó películas de ciencia ficción. Me acuerdo cuando era niña y vi Allen con mis medio hermanos y ellos dijeron, ah, eso es una película de ciencia ficción. Y yo le pregunto, ¿qué es ciencia ficción? Y uno de mis medio hermanos me dijo, es una película que cuando ves una cosa la primera vez, notas cosas distintas la segunda vez. Y me quedé esto con toda mi vida, pensando cómo generar estas atmósferas y, no sé, algo que viene casi del thriller de alguna manera, ¿no? De cómo esconder cosas e ir descubriendo, ¿no? Y eso, pues nada, es algo muy particular de la fotografía también. Maestro Otona, le doy la palabra para hablar un poquito de Dune, de la fotografía de Dune, pero también para empezar a meternos en la siguiente película que vamos a analizar, nominada Mejor Fotografía, Cinefotografía en el Oscar 2022, como decía Mestogenes, ya no sabemos en qué año estamos, 2022, que además fue filmada, que era West Side Story, nueva versión de un clásico, Steven Spielberg, donde además regresa con su cinefotógrafo de cabecera, que es Janusz Kaminski, 35 milímetros, celuloide. Pues bueno, es una oda ahí a la técnica cinematográfica, cinefotográfica contemporánea, ¿no? Y bueno, Grey Fraser también hizo Mandalorian y todo este universo en pantallas LED y etcétera, ¿no? Entonces, históricamente la cinefotografía ha ido de la mano del artilugio mecánico y tecnológico, ¿no? Esa es quizás una de las características de nuestro oficio que definitivamente está la parte estética, la parte narrativa, dramática, pero bueno, también la técnica, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento el cinefotógrafo, pues era el que hacía cine, ¿no? Con su camarita y una manivela, no había ni actores, ni guionistas, ni incluso ni directores, ¿no? Era cinefotógrafo, esa era la realidad, a una velocidad diferente, sin sonido, era el discurso, ¿no? Del cine, y así fue años, ¿no? Con el cine siguiente, con el cine blanco y negro, y se creaba la convención, el espectador se metía a ese mundo. Después, bueno, todas las tecnologías que ha habido, el Technicolor, ¿no? Con estos colores brillantes, y pues era un color derivado de muchos procesos químicos y de muchos procedimientos, y se creaba la convención, que eso es lo maravilloso del tú puedes crear un mundo. Entonces, la foto siempre ha ido ahí, ya no digamos del artilugio mágico, ¿no? De Melié y después, este, pues sí, todo el mundo de la ciencia ficción para crear. Y aquí, y aquí lo que hace Denis Villanue, que ya lo habíamos visto en Arrival, ¿no? Con la foto de Bradford Young, que tiene este poder de estilizar, de crear mundos, pero donde no se sienta esa mano tecnológica, el artificio, digamos, ¿no? Y eso me parece que es el mayor mérito, ¿no? Que si estos mundos existieran, y quisieran hacer esa película en realismo, sería muy parecido a lo que hizo Gray Fraser, que ahí es lo que me gusta, y me parece que es su mérito, ¿no? Que es, casualmente es algo muy tecnológico, pero se siente como naturalista, o sea, estos espacios, este, con luz muy, muy, este, muy orgánica, por decirlo de alguna manera, muy, muy natural. Entonces, y bueno, estamos viendo, hay unos espacios, unos palacios, unos planetas, ¿no? Cosas increíbles, pero, pero se siente natural, ¿no? Por, aunque, aunque parezca una contradicción lo que estoy diciendo. Y, y bueno, que ese me parece que es el mérito más grande, ¿no? Siendo algo que ha creado tan tecnológicamente con el green screen, con pantallas de LED, etcétera, por ahí me he visto un par de, de making ups, ¿no? Y, y este, y esta, esta sensación que da la película, a mí me encanta, ¿no? Me encanta la ciencia ficción, y me parece que tanto el tono, el ritmo, este, y, y las atmósferas lumínicas, pues son, son mágicas, son envolventes, hay un, hay como un, un, sí, un ritmo, ¿no? De la narrativa que, que, que parecería lenta, ¿no? Pero al mismo tiempo avanza, y, y se da el, el tiempo de crear personajes, y atmósferas, y espacios, y sobre todo, porque hay como muchos grupos, ¿no? Que viven en diferentes espacios, hasta planetarios, y, y las atmósferas tienen su personalidad, a mí me, a mí me gusta mucho, la verdad es, me encanta, la, 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 la foto de, de Dune, y la película en general, el, el director, las cosas que ha hecho, además me parece que es alguien muy sensible, para la imagen cinematográfica, ¿no? A trabajar con fotógrafos como, Roger Dickens, ¿no? En, en Sicario, o, y, y, y ahora, y con Bradford Young en Arrival, ¿no? Y ahora con Gray Facer, entonces digo, bueno, ahí se ve también, el ojo del fotógrafo, pero, el del director, que tiene una sensibilidad, hacia la luz, ¿no? Eso, eso es maravilloso, y para un cinefotero, es, es, es increíble, que trabajes con un director, que le use la foto, y que se, la imagen, ¿no? Me acuerdo que cuando entré al Cuec, entonces Cuec, había un maestro que decía, ¿qué película te hubiese gustado hacer, ¿no? Y bueno, todos decíamos, el acorazado potenki, ¿no? O alguna de esas para quedar bien, pero yo ahorita te decía, te dijera que, pues, de esas películas, me hubiese, me hubiera gustado hacer Dune, ¿no? O sea, divertirme haciendo, o sea, me parece una película muy divertida, muy, muy padre, y con un reto técnico y estético, este, grande, entonces, pues bueno, me gustan muchos de mis favoritas. Estamos ante, ante un grande de, 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 la, el arte cinematográfico contemporáneo, pero además que sabe hacer mancuerna con sus fotógrafos, entonces eso está increíble, porque, pues la obra se dimensiona, cañón, ¿no? Y bueno, vamos con el maestro Jenner, si nos puede platicar de, ¿no? Eh, Janus Kaminsky. Sí, es, 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 es sorprendentemente bueno. Bueno, lo que a mí más me gusta de Janus, es Schindler List, ese, ese blanco y negro, y esa niña con el abrigo, y en donde la tecnología tiene, es de las, no de las pocas, porque todas las películas tienen algo, pero cuando utilizas tecnología, que es para sorprender, por ejemplo, Duna está llena de tecnología de sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Porque es magna, es enorme, es un viaje, qué sé yo. Pero la tecnología petite, por decirlo de alguna manera, de que el personaje tuviera ese abrigo, ese toque de color, incorpora a la historia un drama enorme, o sea, es de un peso estético, y además de un peso conceptual, y de un peso histórico, porque, o será que por alguna razón, yo estoy más cercano de ese Alemania, de los treinta, ¿no? De mis padres, de mis abuelos, este, pero, pero es, es, es de un dramatismo sorprendente, y hacer eso en el cine, como fotógrafo, este, yo creo que te separa, es algo mágico, ¿no? Algo mágico que, que verdaderamente la ocurrencia, no sé de quién fue, yo supongo que ha de haber sido de Spielberg, o tal vez fue del propio Janus, que dijo, oye, pongámosle el color rojo a esta niña, y destaquémoslo. Creo que hay algo ahí también, que es de la, pues del signature, ¿no? De una película de Spielberg, con, con, claro, con el genio de Kaminsky, cuando empieza la película, y tenés este plano aéreo, que va bajando, ¿no? En este lugar de, de construcción, etcétera, tú ya sabes, que vas a ver una gran película, ¿no? Tienes, ya te pone dentro, de este, pues del scope, ¿no? Que es una película de Spielberg, que creo que el cine se movió a una cosa mucho más intimista, tal vez, y que, pues nada, ¿no? Yo crecí viendo las películas de Spielberg, y la verdad extraño ver esto, este gozo de, ¿no? Del musical, de las texturas, de los colores que decía Jenner, o sea, de verdad, me parece, pues nada, increíble. Este plano para mí fue así, cuando empezó la película, con este plano, es ok, vamos a ver una película con scope, ¿no? Oiga, Maestro Jenner, y las grúas, ¿no? Está llena de grúas. Sí, no, no, es espectacular, y la coreografía. Ahora, a mí siempre me hizo falta Natalie Wood y George Shakiris. Bueno, sí. Lo dejo abierto. Mucha falta. Eso diría yo, que sí extraño mucho, aunque es un prodigio de fotografía, sobre todo, es una película visual enorme, este, no soy muy fan de los musicales, pero me quedo con la idea de que sí extraño a Natalie Wood muchísimo. Bien, Maestro, ¿tona quiere agregar algo, West Side Story? La película de la nostalgia, ¿no? De un clásico, de hacerlo en negativo de cine, ¿no? Tanto el maestro Janus, como evidentemente Spielberg, pues pueden filmar lo que quieran, ¿no? y se dan ese lujo, y pues qué maravilla, ¿no? Yo quisiera, soy un nostálgico también del negativo, no sé, la mitad de las películas que he hecho, las pude hacer en negativo, y ahora con el cine digital, pues bueno, nos hemos tenido que adaptar, pero bueno, qué, 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 qué lujo darse ese gusto de hacer una película negativa, ¿no? Y una película con esas características. No, a mí, a mí me gusta mucho esta cuestión de, de Hollywood, que, que estos grandes maestros como Janus, como Roger Dickens, como John Toll, como Ed Blackman, ¿no? Que, que este, que cada año los vesten en las, en las, en las nominaciones de los Óscares, ¿no? Casualmente esta, este año es donde hay muchos jóvenes, ¿no? Este, eh, pero la verdad es que siempre, pues el, el más joven era el maestro Lubezki, que anda rondando los, los, los sesenta, si no, si no, si no me equivoco, ¿no? Pero, pero eso, eso es algo muy padre de la, de la industria norteamericana, que, que, que los grandes maestros, este, están haciendo películas, ¿no? Este, no, aquí, aquí hay grandes cinefotógrafos como Ángel Godet, como Cuco Villarias, como Arturo de la Rosa, como Tony Kuhn, el maestro Jenner, ¿no? Que, 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 son grandes maestros y me gustaría, ¿no? Este, que nuestra industria estuviese aprovechando esa gran experiencia y conocimiento, lo digo con todo respeto y, y crítica también hacia, hacia nuestra industria, que, que este, que ese conocimiento y ese talento y esa creatividad está, está, pues, ahí como potencial. Y en Estados Unidos ves, ves, ves mucho eso, ¿no? Este, podemos hablar de la filmografía del maestro Llanos, pero también de, de, de varias de su generación que están haciendo películas maravillosas. Entonces, pues, bueno, eso es, eso es lo que me pasa con, con, con esa película que, que, que me parece romántica y nostálgica por todos lados, ¿no? Este, desde la gente que lo ha visto como, como el formato e, e incluso la narrativa, ¿no? también esta cuestión del musical que, 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 que está teniendo como un, un segundo aire en Hollywood, ¿no? Desde La La Land, etcétera. Vamos a la tragedia de Macbeth, que es esta película en blanco y negro, y fotografiada por Bruno Del Bonel, este cinefotógrafo francés, también espectacular, que sobre todo, pues, escribió su nombre en la historia por lo que hizo con Amelino. Vamos a hablar de Macbeth, algo que me gusta mucho. Bueno, primero el maestro de Bonel, ¿qué decir de él? O sea, wow, ¿no? Desde Amelie, y Amelie, y todo lo que hace, ¿no? Este, wow, o sea, soy fan, fan de, de su trabajo. Y lo que hace acá, que, que es muy experimental, o sea, es una oda a, a, a la técnica, pero también a la experimentación visual. Yo, por ejemplo, recuerdo un blanco y negro muy poderoso, de, la película del hombre, el hombre que no estuvo aquí, de los Coen, fotografiado por, por Roger Tickens, donde, pues bueno, el uso del blanco y negro, en, en una época donde la tecnología del color ya está, tan avanzada, ¿no? Y el recorrido otra vez, al blanco y negro, me parece así como, un grado muy alto, ¿no? al que había llegado, este, el maestro, pero, ahora lo que hace, de Bonel, además, con un contraste más, mucho más, más fuerte, y más expresionista, ¿no? Es, es donde dice, bueno, qué, qué, qué chingón que, que los artistas, vayan siempre más allá, ¿no? Y, y haya todo un concepto, eh, visual, que lo justifique, es decir, mientras tu concepto, eh, esté bien sustentado, pues por ende la narrativa y la estética, va acompañándolo, ¿no? Y está totalmente justificado, entonces eso me pasa, ¿no? Que, que, que es una obra que Ryan lo, lo experimental, lo expresionista, y, y, y bueno, qué decir, pero ya cedo la palabra. Muy bien, vamos con Caro, ¿no? Nos puedes contar un poquito de, tus impresiones de esa cinefotografía, qué es lo que más te gustó. Yo creo que lo que dijo Tona, pues, o sea, no sé qué tanto más puedo agregar a esto, pero sí siento que, eh, el contraste que se utiliza, eh, en la película, es, es increíble, y, y claro, se pone más atención a esto, porque es blanco que neve, ¿no? Yo creo que el contraste, es, eh, va mano a mano con la narrativa, ¿no? Es como contas la historia por imágenes, y el contraste es muy importante, y claro, con base al blanco y negro, entonces, eh, se minimiza, ¿no? Los elementos que se puede utilizar para contar una historia, al monocromático, al monocromático, y con el contraste, entonces, se llama más a la atención y relación al drama, ¿no? A la, de la historia, y, y cree que Del Bonel, pues, nada, en todo su trabajo, es un gran artista, claramente, se va mucho al, al expresionismo, ¿no? Que mencionaba Tona, y por eso me parece impresionante, a mí me costó trabajo ver la película, no soy, a mí me parece muy pesado, ver Shakespeare, pero bueno, entonces, esto, para mí un poco, pero, pero reconozco el, el craft, ¿no? El, la, la, la técnica, y, y la parte artística, del expresionismo que se consigue en esta película. No sé qué haya sucedido, este, con, con la película de Macbeth, a lo mejor fue filmada en color, y después hecha en blanco y negro, no sé ese detalle, eso pasa mucho, que, que se, que se convierte en blanco y negro, la que sé que está filmada en blanco y negro, y es mi favorita, y es una pena que no esté, es Benfass, definitivamente, este hombre, Zambaróculos, o algo así se llama, es un fotógrafo extraordinario, y esa película es, es, es muy padre, es, y otro fotógrafo que admiro mucho, que acabo de invitar a la, a ese, es Robbie Ryan, que también tiene películas blanco y negro, estupendo, de hecho hay una en, en el, bonche de películas, que no se nominó, oiga maestro, también me gustaría preguntarle como, o sea, Shakespeare, ¿no? Hablando de cosas, perenes, digamos, ¿no? hemos hablado de musical, de la ciencia ficción, está otra vez, ¿no? Ahora, de manos de Joel Cohen. No, 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 yo creo que Shakespeare, el otro día, hace, bueno, hace un par de años o más, tal vez, alguna vez, estaba yo buscando, cosas en el IMDB, y creo que William Shakespeare, aún muerto, es el, el que mayor cantidad de créditos, tiene como escritor de películas, es, es apabullante. Tengo una pregunta para, para Caro, ¿tú viste Macbeth, de Roman Polanski? No. Tienes que verla, y te vas a reconciliar con, con Shakespeare. Vale. Es hermosa película. Vale, lo voy a hacerlo. No veas otro Macbeth, de él, no el de Kenneth Branagh, de él, este, ah, no, 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 el de, el de Cohen, este, es que me quedé con Belfast, que me gusta mucho esa foto. Sí, es el gran ausente, no, no sé qué piensen, pero es el gran ausente en la terra, no sé por qué no lo miraron, su nombre maestro, este, como bien mencionó, es imposible de pronunciar, se llama Harris Zambarlucos, Zambarlucos. Es de Chipre. Es de Chipre. Sí, pero también, también en Chipre se dan nueces, ¿no? ¿Sabes qué sucede? ¿Qué he notado en el Oscar? Que es, es, está bien y está mal. La apertura que ha habido, porque se ha abierto muchísimo, este, este año y el año pasado, este año todavía no salen las, los, los asuntos de quién quedó el, de la generación, 22. Pero, pero se abrió muchísimo hace 3, 4 años, ya son una cantidad de gente, no son, son alrededor de 9 mil, 11 mil, no sé, es una barbaridad de gente, es un grupo enorme. Ha habido mucha influencia antiamericana, o sea, hay, hay, hay definitivamente con los extranjeros y con el voto que vale igual, el de un, fundador de la academia americana y de un, un personaje, filibustero, emigrante, este, la situación está que creo que, se han dado premios, a cosas que es básicamente, para votar en contra del cine norteamericano. Y entonces, pero le ha dado, por otro lado, algo muy interesante, porque está en la película esta, coreana, que es una fascinación, que estuvo nominada hace 2 años, no me acuerdo ahorita el título, que era una maravilla, que tenía que estar, y tenía que ganar, en la película no había, ni en otro lado, era extraordinario, también le da entrada a ese tipo de cine, ¿me explicó? Y yo creo que la de Kenneth Branagh, por alguna razón, política, pero no deliberada, sino nada más de pensamiento, quedó, se fue relegando, se fue relegando. Ya, habla de Parasite, ¿verdad? Hablo de Parasite, sí, sí. Es fantástica, me parece una película fantástica, ¿no? Es una película que tiene... Sin la apertura de la academia, tal vez esa película nunca hubiera llegado. Si les parece, y arrancamos con Caro, me gustaría que habláramos, de la película, de Nightmare Alley, el callejón de las almas perdidas, en español, un remake, dirigido por Guillermo del Toro, y bueno, Nightmare Alley, está fotografiada, por Dan Lausten, que es danés. Yo creo que, o sea, me encanta, el cine del toro, de mis directores favoritos, incluso de las razones que me dio ganas de hacer cine, son sus películas, siempre me fascinó, me gusta mucho el trabajo de Dan, pero, no sé, siento, no sé, la película, es imposible separar, pues, la cinefotografía de la película, ¿no? Porque, pues, nada, son, la cinefotografía, pues, tienen que estar apoyando, y ayudando a desarrollar el drama, de la narrativa, de la historia, y para mí, no sé, esta película se quedó corta, a mí particularmente no me gustó, como película, y entonces, pues, nada, me afecta también como pienso, en relación al cinefotografía, no hay nada, o sea, no puedo decir, pues, nada, está mal hecha o nada, claramente, pues, técnicamente, está muy bien hecha, pero, como, no me generó, ni una sensación, ni un pensamiento, después de ver la película, y, y por esto, pues, nada, la cinefotografía, de la misma manera que la película, se queda, pues, un poco corta, ¿no? Para mí. En algún lugar, o sea, seguramente Memo se les cayó de la cuna, en algún punto, y rodó por escaleras, y, y bueno, se le vinieron unas, imágenes de fantasía, que lo hacen extraordinario, con todo, es cariño, con todo respeto, este Memo es, es fascinante, y su, su imaginación es infinita, a mí la película, como a Carol, tampoco me hizo mucho click, lo que es espectacular, y creo que eso a la foto, la, la, la llevó a, a verse como se ve, es la dirección de arte, es apabullante, ¿no? La oficina esta, de esta mujer, la Pans Blanchet, y todo el, el lugar, la historia, pues, sí, se repite, yo vi la primera película, que tiene otro nombre, no me acuerdo ahorita cómo se llama, y entonces también tenía yo esa cosa siempre de que iba a pasar y que este iba a regresar al principio de, del, del asunto que es un círculo que se cierra en trágicamente, ¿no? Para, para el personaje, pero es un gran cineasta, es Memo, es, es un hombre que sabe de cine y lo sabe hacer y tiene un estilo y una marca indeleble, ¿no? y, y por supuesto que, que merecido todo lo que ha sucedido con él. Y bueno, para despedirnos, Tona, me gustaría que nos hablaras un poquito de, el callejón de las almas perdidas, y también vamos a terminar hablando, todas las películas, las cinco que hemos mencionado, bueno, cuatro de ellas, filmadas con la, Alexa de Arry, la, la, la Large Format o la Mini, las cuatro, excepto una que fue con Panavision, que es por supuesto Amor Sin Barreras, pero me gustaría que me hablaran un poquito, pues de este dominio, ¿no? Al final, como estamos diseccionando por un dominio de, de una cámara que se ha convertido en un estándar en la industria. Sí, definitivamente, de hecho, justamente esta película, de El Maestro del Toro, utiliza la Arry 65, ¿no? Que, que sabemos que es esta mítica cámara que, solamente prestan a, a ciertos cinefotógrafos, porque no es que esté al mercado, y bueno, sigue la línea del, no sabía, sí, sí, es con, con la Arry 65, que, bueno, es una, Arry, también Large Format, como las que ahora, LF, que, que están en el mercado, que de hecho, las demás están hechas con la Mini LF, y este, y bueno, la LF normal, que no es Mini, de estudio, pero bueno, la 65, tiene un formato, de sensor más grande, y bueno, sigue mucho la línea, de lo que ya había, hecho en su película anterior, también con, el Toro, de Sheffield, que, 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 pues es una, una luz muy sofisticada, muy elegante, muy cuidada, cada plano, predomina la luz suave, ¿no? Este, luces muy, muy elegantes, muy sobrias, muy académicas, esteticistas, la verdad es que, es algo que es, muy preciosista, muy bonito, y, y muy en el, cuento, ¿no? de, creo que sí está bastante en tono de la historia, ¿no? Con esta estilización de época, la combinación de, calidades de luz, temperaturas de luz, mucha utilización, utilización, de luz, cálida, ¿no? Priorizando las pieles, etcétera, la verdad es que, me parece un trabajo muy académico, muy bonito, muy, muy, este, muy sobrio, ¿no? Contrastando con las que hemos comentado, como T1, como Hampton, como, eh, la misma, Power of the Dog, que son, eh, fotos, mucho más agresivas, mucho más propositivas, con, con, más búsqueda, artística, ¿no? Entonces, sí, coincido con lo que, lo que se ha comentado, que, que quizás es la, no, no, no la peor foto, ¿no? Porque no podremos decir eso, a este nivel, pero, eh, pues sí, eh, simpatizo más con las otras propuestas, ¿no? Muy bien, eh, pues nos vamos a despedir, ya acabamos, eh, aprovechamos el momento para despedirte, Caro, para darte las gracias, nos encanta que estés con nosotros, nos encanta su trabajo, ¿no? Nos encanta tenerte cerca, tener esta comunicación contigo, eh, de manera personal, te agradezco como tu generosidad y tu disposición. No, gracias, gracias, Sal, pues bueno, yo me siento adoptada por México, pues ahí es mi casa, y, nada, lo quiero mucho, muchas gracias. Maestro Jenner, si quiere, este, su última intervención, me parece a mí, eh, un placer tener, eh, el gusto de conocerlo, es todo un referente, y no tengo que decirse lo yo, pero todo tiempo se lo recuerdan, es un referente del cine, no de, no solamente de la cinefotografía, sino del cine, eh, y de la academia, ¿no? lo cual me parece que enarbola, pues, su personalidad, ¿no? La academia, la generosidad que tiene, es un maestro para muchas generaciones, y le agradezco mucho que esté hoy con nosotros, en esta conversación que armamos con CTT, y siempre será un placer verlo, Maestro. No, hombre, gracias, gracias por las palabras, gracias por lo que dices, este, pues igual, y buenas ranas, como dirían por ahí, este, los cuequeros de mi época, y creo que también de la de Tona. Pues bueno, compartir con ustedes es importante, creo que tener a Tona Tío aquí, como siempre, es un agasajo, su cine es una maravilla, ya tengo, he visto sus películas, es muy importante, Tona Tío en la cinematografía, y CTT, bueno, los amores de mi vida, son, son esas personas, las adoro. Precioso, muchas gracias. Gracias a usted. Maestro Tona, eh, agradecerle su presencia, lo que te decía, te conocí por tus películas, ¿no? Afortunadamente, nos saludamos en CTT hace muy poquito, y me parece increíble, eh, que sigas impartiendo clases, ¿no? Me parece hermoso, te preguntaba, ¿cómo lo combinas? Pero pues, eso solo habla del tipo de persona que eres. No, mil, mil gracias, Salvador, por la invitación, la verdad es que, un gusto, y bueno, qué decir del maestro Género, qué honor, ¿no? estar aquí, en este panel con él, eh, lo quiero mucho, lo admiro, eh, yo le editaba sus demos, ¿no? de los noventas, y yo veía la, la, la leyenda de una máscara, Jonás y la ballena rosada, y bueno, qué te digo, o sea, este, lo quiero mucho, es, es mi maestro, eh, lo admiro, es un honor estar aquí con él, y qué bueno que, que haya visto mis pelis, y, y que, que me dé esa retroalimentación, entonces, este, un placer, y, y a sus órdenes, y muchas gracias por la invitación, qué padre esta plática, hablar de cine, y de cine, cine fotografía. Eh, en nombre de CTT, te quiero dar muchísimo las gracias, y decirte que ha sido una delicia estar con ustedes, es que muchas gracias, 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 gracias.